No, es que se le va a hablar, pero ya le va a hablar, es como... ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Pero! ¿Ya cuándo la va a hablar? ¿Ya cuándo la va a hablar? ¿Ya cuándo la va a hablar? Pues, a lo mejor un poquito, un poquito, un poquito, de, 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 del 1 al 5, yo creo que ha cambiado, ¿qué? Será un 3, un 2. A lo mejor, a unas cuantas, a lo mejor les ha, les ha ayudado un poco. Pero no todo, no todo el mundo que llega con secuelas, con, con todo eso que, que uno viene cargando, porque desde la infancia, desde la infancia, desde que los papás nos dicen, ¿sabes qué? Este, tú eres mujer, tú te dedicas a tu casa, tú lavas planchas, tú sirves a tu marido, sirves a tus hermanos, haces lo que tengas que hacer. Y no es cierto.